Vamos rápidamente con información con Gerardo Duque, se encuentra atento de lo que está ocurriendo en San Luis Potosí. Hay que estar muy pendiente de lo que sucede en el centro de la República Mexicana. Ayer hablábamos y decíamos lo que ocurrió en un municipio de Zacatecas. Encontraron al menos cinco personas ejecutadas en la entrada del municipio. Y Gerardo, pues nuevamente ayer San Luis Potosí, hay pues información que tiene que ver con la seguridad. Te saludo y te abrazo. ¿Cómo te va? Buenos días. Jaime, un gusto en saludarles. Pues en efecto, como dices, desde lo que ha acontecido este año, el municipio de Matehuala y sus zonas aledañas han sido focos de atención nacional, incluso atención internacional, debido a secuestros masivos, Jaime, y a crímenes contra personas que van en tránsito. La mayoría de las víctimas son inmigrantes extranjeros. Pero déjame te cuento que precisamente en torno a Matehuala, el alcalde fue detenido la mañana de ayer, de ayer sábado, agentes de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Iván Estrada Guzmán, presidente municipal de Matehuala. Fue detenido en su domicilio, posteriormente trasladado a la capital potosina, para que en las próximas horas sea resuelta su situación jurídica. Jaime, extraoficialmente, pues, ha trascendido que el mandamiento judicial contra este individuo, contra Iván Estrada, sería por ejercicio individuo de funciones públicas, y, bueno, incluso también se habla de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero, bueno, pues, será la Fiscalía General del Estado quien, pues, siempre sí se den mayores detalles al respecto, no se ha posicionado desde ayer, más que a través de un escueto boletín, quizá mañana ya salga de propio voz, José Luis Luis Contreras, el fiscal, hablar al respecto. A principios de mayo, recordemos, Jaime, a través de redes sociales, circularon audios en los que se escucha, presuntamente, la voz de este presidente de Matehuala, reconociendo estar al servicio de un grupo criminal que opera en la zona, en la zona de Matehuala, y, bueno, luego de revelarse este audio, la Fiscalía General del Estado informó que realizarían las investigaciones al respecto, así que estamos a la expectativa para saber puntualmente si tiene que ver su detención del día de ayer con estos antecedentes que tenemos de los narcoaudios y también con los supuestos masivos de personas en tránsito, Jaime. Pues vamos a estar muy al pendiente, Gerardo, a ver qué dice la Fiscalía, a ver si hay algún comunicado, alguna declaración, por supuesto, muy sensible, muy delicado lo que está ocurriendo con estas autoridades. Imagínense hasta dónde hay que ver están involucradas en este tipo de situaciones. Gerardo, gracias, abrazo grande hasta el centro del país. Cuídate mucho. Un abrazo, Jaime, de vuelta. Seguimos en comunicación. Buenos días, mi compañero Gerardo Duque allá, corresponsal de Grupo Fórmula en San Luis Potosí.